Señor yo te quiero Como nunca te querré Toda la vida Siempre te alabaré Nunca me olvides Que yo no te olvidaré Sigo tus pasos Contigo caminaré Señor yo te amo Como nunca te amaré En la mañana Siempre te suplicaré Quiero soñar Despierto Para vivir Lo cierto En ti Señor yo quiero vivir Quiero soñar Despierto Para vivir Lo cierto En ti Señor yo quiero vivir Mi sol Mi luz y mi guía Él nunca se olvidará de mí Mi sol Mi luz y mi guía Él nunca se olvidará de mí Música ¡Adiós! 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 Señor yo te espero porque sé que volverás a levantar una iglesia en santidad Los muertos en Cristo resucitarán, los ríos y los mares también los entregarán Luego los que vivimos un día vamos a volar y Cristo sentado allá nos esperará Quiero soñar despierto para vivir lo cierto en ti, Señor yo quiero vivir Quiero soñar despierto para vivir lo cierto en ti, Señor yo quiero vivir Mi sol, mi luz y mi guía, Él nunca se olvidará de mí Mi sol, mi luz y mi guía, Él nunca se olvidará de mí Quiero soñar despierto para vivir lo cierto en ti, Señor yo quiero vivir Quiero soñar despierto para vivir lo cierto en ti, Señor yo quiero vivir Mi sol, mi luz y mi guía, Él nunca se olvidará de mí Mi sol, mi luz y mi guía, Él nunca se olvidará de mí Él nunca se olvidará de mí Él siempre se olvidará de mí Él nunca se olvidará de mí Él siempre se olvidará de mí Él nunca se olvidará de mí Él siempre 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 se olvidará de mí